Dark Souls 2 sufre problemas en PlayStation 3, recién lanzado este título de Namco Bandai y además ya con problemas en su versión para PlayStation 3. La propia Namco Bandai ha anunciado que la versión de PS3 de Dark Souls 2 está experimentando ciertas dificultades con sus funciones online. La compañía explica que From Software ya se encuentra trabajando en un parche que solucione estos inconvenientes. También el mismo día de su lanzamiento vamos a poder descargar una actualización tanto para Xbox 360 como para PlayStation 3. Recordemos que se lanza mañana mismo, pero bueno, no se han detallado las mejoras que nos va a proporcionar la instalación de dichos parches. La verdad es que no es bueno que este tipo de noticias salgan justamente un día antes de que el título aterrice de manera oficial en las tiendas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso Dark Souls 2 es una secuela bastante esperada. Eso sí, ya os digo que los que no queráis juegos extremadamente difíciles yo creo que no deberíais ni acercaros a este Dark Souls 2. Recordemos que la primera parte era bastante complicada. Por cierto, los usuarios de PC reciben el juego más tarde que los usuarios de Play 3 y Xbox 360. ¡Suscríbete al canal!